Como le iba diciendo, yo soy humano, cuando algo no está funcionando hay que buscar solución Y tomamos una decisión madura, cuál es el show, y no fue que la tomamos ayer Nosotros tenemos meses dejados, lo que pasa es que somos demasiado inteligentes Y normal, somos una familia, le deseo lo mejor a Alessandra Cuando tenga una pareja, ella o yo vamos a ser panas todo el mundo Pero nosotros tenemos meses dejados, señores, y ya decidimos, decidimos dárselos a ver a ustedes Porque ya se está haciendo mucha especulación y muchas cosas Nosotros no dejamos por nadie, ni que alguien que vino, interferió, ni de parte de ella, ni de parte mía